Música Estic molt contenta, sobretot amb la medalla d'ahir I en la final d'avui em noto que estic al nivell I que si continuem aixir amb GV i seguim treballant tot el que hem vist durant la temporada donc ara podrem posar una mica més Molt bona! Tot i que sembli que han augmentat a finals, ha sigut molt bona que debe tener todas las copas del mundo, la competición está en el top 15, en el top 16, no es fácil eso, están en los mejores del mundo, tenemos la Europa con un 6er o un 8er y está súper bien, y al final aquí a casa con una medalla es increíble. La palacio 23, medalla 3ª del mundo de la nueva categoría olímpica, eso es muy importante. Y bueno, que me caigas por mi por aquí.